Hermanos, muy buenos días. Hoy estamos a 29 de abril del 2021. El texto que leemos hoy es de San Juan también, pero en el capítulo 13, es el capítulo del lavatorio de los pies. Versos del 16 al 20, dice así. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a los discípulos, Jesús les dijo. Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice. El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ha lavado los pies a sus discípulos, y como les ha dicho que tienen que seguir su ejemplo, que Él les lavó los pies, ahora ellos tienen que lavarse los pies unos a otros, ahora Jesús invita a la humildad recordando que un esclavo, un siervo, no es mayor que su amo. O un mensajero no es mayor que quien lo envía. Y termina, por eso es aquí una inclusión, termina con la misma idea del enviado y el que envía. Este pasaje lo termina así, pero ahora en el sentido de recibir, no de quererse mayor que el que envía. Sino ahora, hay que recibir al que es enviado, hay que recibirlo. Dice, el que me recibe, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es esta cadenita de los enviados que acostumbramos a hacer en la iglesia, ¿verdad? Nadie puede tener una misión si no ha sido enviado. Los sacerdotes no podemos llegar a una parroquia y decir hasta un lado arbolló, porque es el obispo el que decide quién va a organizar una parroquia, por ejemplo, o un servicio. Somos enviados. Bien, pero entonces hay que estar en esa actitud de recibir. Primero habla de estar en una actitud de humilidad. El que envía, el que es enviado no es mayor que el que envía. Invita a la humildad. Pero la misma idea del enviado y el que envía, al final, más bien es cuestión de recibir. ¿A quién hay que recibir? Al que es enviado. Jesús es el enviado del Padre. Y Jesús dice, les he dicho esto para que crean. Aquí está otra vez, en este texto, el o crees o no crees. Y para que crean, dice Jesús, para que crean que yo soy. El yo soy, otra vez, los vuelve a remitir al éxodo, a Moisés, en la zarza, y Dios revelando su nombre. Yo soy, te envía. Yo soy. Pero también hay otra opción. Estaba ya desde el Salmo 41.10, de que Jesús iba a ser traicionado. Está la opción de traicionar a Jesús. Entonces, somos libres. Podemos traicionar a Jesús o podemos creer y aceptarlo. Ya sabemos todas las consecuencias de rechazar o de aceptarlo. Y hoy nos invita el Señor a aceptarlo. Aceptar al que Él envía. Porque si aceptamos al que Él envía, estamos aceptándolo a Él, Jesús, que también es enviado del Padre. Mis hermanos, ojalá que optemos por creer en Jesús, el yo soy. Y que pasen un feliz día. Que Dios los bendiga hoy y siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A seguirnos cuidando. Cubrebocas, vacuna, distancia, lavado de manos, etcétera, etcétera. La vacuna es otro elemento para que no nos contagiemos. No es el único y por eso ya todo va para afuera. No. Por favor. Hermanos, bendiciones para todos.